La verdad es un gustazo tener la oportunidad esta tarde de casa en casa, desde Nuevo Laredo, Ciudad de México, irnos hasta Cuernavaca y poder conversar con alguien que admiramos mucho, que lo hemos leído por supuesto, que lo conocimos cuando fue Director General de Culturas Populares, y que aparte, así como escribe, pues nos permite gozar de todo lo que cuenta. El doctor José Iturriaga de la Fuente, doctor, es un gusto saludarlo, un gusto y un agradecimiento que nos permite entrar a su estudio con ese lugar de entre libros, entre plantas, por supuesto en Cuernavaca, que es un clima maravilloso, pero bueno, es un ambiente muy agradable el que vemos por ahí, doctor. Qué gusto saludarlo. El gusto es mío, Héctor Rosa, mucho gusto en verlos. Yo soy quien estoy agradecido con ustedes de poder charlar por esta vía, y pues sí es un placer vivir aquí en Cuernavaca, porque pues en realidad no me muevo de la casa, este encierro obligado en el que estamos, para mí no ha significado ningún cambio, porque yo es lo que vengo haciendo desde hace 15 años que vivo en Cuernavaca. Me la paso en Cuernavaca, me la paso en Cuernavaca, me la paso en mi biblioteca trabajando, más que de sol a sol, porque mucho antes que amanezca ya estoy en mi computadora, hasta noche, y la verdad es que feliz de estar rodeado de libros, produciendo. Desde luego triste por, pues que para la familia no es igual que para uno, pero encantado de verlo. Pero justo en estos momentos, de que estamos en confinamiento, que estamos guardaditos, algunos, otros no tanto, es cuando más antojos tenemos, cuando algunos hasta nos atrevemos a cocinar. Y si alguien es experto justo en hablar de comida, y dos de los temas principales en sus obras son viajeros y la cocina, especialmente la gastronomía, la cocina mexicana. Y bueno, yo creo que como uno de los libros que dice Confieso que he comido, finalmente desde, ha recorrido, ahora sí que desde Tampico hasta Tijuana y hasta Yucatán, ¿no? Con la comida, ¿no? Así es, en realidad, yo trabajé casi 40 años en el sector público, y todos mis trabajos, que fueron tres en esos 40 años, implicaron viajar muchísimo. Me la pasaba viajando, y como cuando uno viaja tiene que comer en algún lado, yo le salía muy barato a las instituciones en las que trabajé, porque me encanta desayunar, comer y cenar en los mercados, en las fondas, en las banquetas, en los aguanes, de manera que así es como profundicé mucho en nuestra gastronomía. Pero desde antes de eso, se trae de familia, y yo desde niño estaba muy metido con mi mamá en la cocina, ahora en la casa de ustedes, pues yo estoy en la cocina más que mi esposa, sobre todo cuando es alguna reunión, los fines de semana, ella todos los días se encarga de la cocina y con excelente resultado. Pero las fiestas me tocan a mí, y yo soy quien me meto allí. Doctor, usted es historiador, y en este andar, y ha estado estudiando y revisando, pues tanto los viajeros como la cocina, realmente ha hecho usted todo un rescate, que es algo muy importante, de la cocina tradicional, de la cocina antigua y de la viva. Es algo muy importante para nuestra identidad. Hay recetas que ya no se preparan porque se han ido perdiendo, y este rescate que usted hace por regiones, además, porque tiene como de Oaxaca, de diferentes lugares, creo que es justamente lo que se necesita como patrimonio también. Bien. ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido en estos rescates, en lo que ha encontrado de ingredientes, de condimentos? O sea, ¿qué ha sido de lo más sorprendente con lo que se ha ido encontrando? Bueno, desde luego, seguramente usted se refiere a las dos colecciones editoriales que dirigí, y que, bueno, de alguna forma yo mismo fui el de la idea, que son, cuando estuve en Conaculta, al frente de la Dirección de Culturas Populares, una colección se llama Recetarios Indígenas y Populares de México, y en el tiempo que estuve allá, publicamos 54 volúmenes. No son folletos, son libros en forma, y de 54 diferentes regiones del país, tanto indígenas como populares en general. La otra colección, que se llama Recetarios Antiguos de México, y dejamos 15 volúmenes publicados. Entonces, ciertamente, ese trabajo que, pues sí reconozco, fue idea mía, y yo lo dirigí. Lo importante de ese trabajo fue que se trató de un trabajo en equipo, y no fueron ni siquiera decenas, sino algunos cientos de personas, los que participaron en tales colecciones. Lo digo con un gran orgullo, porque fue un entusiasmo enorme lo que llevó a que las personas participaran. Bueno, respondiendo a su pregunta, una de las cosas que, de manera general, más me sorprendieron es la cantidad de platillos indígenas que no conocemos y que son absolutamente extraordinarios. Por ejemplo, una bebida que usan los chinantecos allá en Oaxaca, a mí me tocó probarla en un pueblo que se llama Usila. Esta bebida le llaman popo, y es tan sencilla que, si nada más le digo los ingredientes, pues va a parecer que no tiene ningún atractivo. Los ingredientes son maíz, chocolate y azúcar. Bueno, no suena a nada original, ¿verdad? Pues el popo es algo absolutamente original y extraordinario. La bebida se la sirven a uno en una jícara, una jícara grande, para que no quede uno con sed. Dentro de la jícara hay dos capas, que yo digo que es la bebida de los contrastes. La capa de abajo es de color blanco, y la capa de encima es de color oscuro, casi oscuro, casi negro. Contraste de colores. Segundo, el piso de abajo, la capa de abajo, es líquido, es líquida, y la de arriba es prácticamente sólida. Una espuma, que si fuera clara de huevo le llamaríamos a punto de turrón, que es completamente durita. Entonces, otro contraste, las texturas, el líquido y el sólido, llamémosle al espuma. Otro contraste. La parte de abajo es de un sabor neutro. La de arriba es de un sabor dulce, bastante dulce. ¿Qué es esta bebida? Abajo es un atole de maíz, hirviendo, obviamente por el color blanco del maíz, o en todo caso un color claro, muy caliente, y ya lo dijimos, sin endulzar. El sabor natural del maíz. Y en cambio, la espuma del cacao, muy, muy batida, tan batida que ya decía yo que es casi sólida, la sacan de la hielera. Es decir, está completamente fría. Esto quiere decir que hay otro contraste más, el de las temperaturas. El calor de abajo con el frío de arriba. Entonces, tomo la jícara, la empiezo a inclinar ya puesta sobre los labios, y es increíble el sabor de esa combinación, cómo empieza a penetrar a nuestra boca. El atole hirviendo del maíz neutro, en ese sabor tan característico y rico, con la espuma muy dulce y fría, que le va dejando uno de los bigotes pintados de color café oscuro, del chocolate batido. Bueno, como ven ustedes, es algo insólito. Popo le llaman allá. Tienen una variante en los zapotecas. Me la puedo imaginar, doctor. Y además, ¿cuándo era cuando se usaba que se tomara esa bebida antiguamente? Se sigue usando. Yo no fui una bebida de rescate temporal. Quiero decir que hubiera estado ya perdido en siglos pasados y la hayamos rescatado. Para nada. Es una bebida usual en esa región de la zona chinanteca y ahí en ese pueblo de Usila. ¿Se utiliza como después de comida? Es una bebida... Es una bebida festiva. A mí me tocó tomarla precisamente en la época de Navidad. Entonces, hubo una especie de posada y cuando llegamos a la casa, porque íbamos peregrinando con el nacimiento, ¿verdad? Con el... Se prepara una especie de nacimiento con el que se va a pedir posada. Y entonces, después de caminar por las calles del pueblo, llegamos a la casa donde nos iban a recibir y precisamente nos recibieron. El nacimiento se depositó ya en el lugar previsto en la sala, como el ritual indica. Y entonces, en atención a todos los que llegamos, que éramos todo el pueblo. Por eso es un pueblo chico y ahí verdaderamente todo el mundo está presente. Entonces, se nos ofreció el popo. Desde luego, pues yo creo que tenían unas 20 o 30 jícaras. Entonces, conforme íbamos terminando, pues se enjuagaban las jícaras y servían para otro grupo. Porque seguramente éramos, no sé, cuando menos unas 200 personas. Pero inolvidable bebida. Doctor, uno de los libros que he tenido la oportunidad de leer y que recuerdo mucho es el de Pasión a Fuego Lento, donde habla sobre el erotismo, finalmente, en la cocina mexicana. Así es. Y quisiera que nos compartiera un poco de eso, ¿no? Aparte de la gran triada de la cocina en México, que son estos ingredientes principales que son la base de nuestra cocina, como el chile, el maíz. Y el frijol. Y el frijol, ¿no? Pero esta, como la cocina, también es un acto erótico. Híjole, es que hay muchos adjetivos para describir finalmente la cocina. Efectivamente. En ese libro mío, que bien recuerda, se llama Pasión a Fuego Lento, Erotismo en la Cocina Mexicana, que publicó Grijalvo hace ya unos 6, 7 años, o quizás un poco más. Lo que hago ahí es una revisión histórica de aquellos aspectos que encuentro en donde se relaciona, por un lado, la cocina, con el erotismo, por otro lado, o el amor, que, bueno, pues por supuesto es, va de la mano con el erotismo. Si es que no es lo mismo. Entonces, el, el, bueno, aquí habría que recordar incluso algunos aspectos bíblicos. El, en este sentido, bueno, pues recordemos que de los sentidos, de los cinco sentidos que las personas tenemos, hay dos que pueden llegar a constituir un pecado. porque si vemos mucho, la religión no lo ve como un pecado, o si olemos mucho un perfume, una flor, si escuchamos mucho alguna música hermosa, el canto de los pájaros, eso, eso no se considera pecado. Pero, el, la gula, es el comer mucho, eso sí se considera pecado. Y el otro de los cinco sentidos que es el tacto, pues desde luego es el que está vinculado al erotismo. Y por supuesto, que ese también lleva evidentemente a uno de los siete pecados capitales. Por supuesto. habría que preguntarse por qué en la religión está planteado de esa manera, por qué no es pecado estar disfrutando y disfrutando el aroma de una flor o de un perfume. Y así decíamos de la vista o del oído. Entonces, ese tipo de reflexiones. Por otro lado, bueno, la expresión misma que es de origen árabe, de luna de miel, para los recién casados, pues por qué de miel algo que se come y que es exquisito, ¿verdad? También hay un vínculo entre lo que se come, entre lo gastronómico y el amor. Y así podríamos encontrar en la cultura universal una serie de vínculos. Bueno, esto me llevó a tratar de hacer un estudio o un análisis en donde encontráramos qué tipo de vínculos hay en el caso de nuestro país. Desde luego, desde el México prehispánico y luego a lo largo del virreinato. Y después, también ahí analizamos el caso de los llamados afrodisiacos, que en realidad no existen los afrodisiacos estrictamente hablando, salvo aquellos que la farmacopea invente. Porque todos los que se consideraron históricamente como afrodisiacos, en realidad son o estimulantes nutritivos como el chocolate, por ejemplo, un alpinista cuando va a subir al Pupucatépetl, o al Everest, de los alimentos preferidos es una tablilla de chocolate. Y por la energía, claro. Por la energía. Pues también, en cuestiones eróticas, pues un chocolate seguramente suena que cae bien, ¿verdad? Es decir, no es tanto que sea un erotismo directo, que un alimento que incida sobre el aparato genital, sino sobre la fortificación general del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí analizo todos los, no todos, pero los principales alimentos que se han considerado afrodisiacos. En México, desde hace pues más de tres décadas, está prohibido el consumo de tortuga y por supuesto de huevos de tortuga. Es una especie en vías de extinción y está prohibido su explotación tanto terrestres como anfibias, como de agua dulce, como marítimas. Y en realidad, el peligro en que estuvieron ya no están las tortugas de extinción, no es porque nos comiéramos su carne como la hacían maravillosamente en Sinaloa o en Sonora, en una especie de, en un guiso exquisito, sino, sino por los huevos. Porque la gente pensaba que los huevos de tortuga o piensa porque todavía hay mucho contrabando comercio ilegal, la gente piensa que son afrodisiacos. Entonces, sin disfrutar ese sabor maravilloso de los huevos de tortuga, la gente ignorante se toma, ahora cuando la consiguen ilegalmente, pues un vaso con 12 huevos de tortuga crudos y ni lo saborean, se los pasan al hilo. Algo similar a una costumbre muy interesante que hay en el Valle de México sobre todo y particularmente entre las clases trabajadoras que como salen de su casa muy temprano a trabajar, se toman en una esquina un jugo de naranja y en el jugo de naranja piden que le sirvan dos huevos de gallina. Bueno, la polla es ya molido con plátano, ahí no lleva naranja, la polla son huevos con plátano, un poco de jerez, pero en este caso me refiero al jugo de naranja, a lo mejor no lo ha visto y tiene que ir a verlo porque hay en cualquier puesto de jugo de naranja mañanero, callejero, lo va a ver. Hay huevos de gallina, entonces le ponen dos huevos crudos al vaso, grandote el vaso de esos vasos altos y se lo rellenan de jugo de naranja y el señor albañil, el maestro carpintero, el estudiante a veces, pero es más popular que de estudiantes, se toman al hilo el jugo de naranja, los huevos de la gallina ni les saben porque se fueron con el jugo y ya se sienten muy fortificados, sí, ciertamente son fortificantes, por cierto que ya hay puestos más elegantes que tienen paquetitos de huevo de codorniz, entonces en vez de ponerle dos de gallina pide que le pongan cuatro, cinco, los que gusten, este de codorniz, pero es la idea regresando al afrodisiaco, pero también el caviar, el caviar que son huevos de pescado, que es una maravilla, ha tenido siempre una gran fama de afrodisiaco, no es tal, decía el secretario de Estado americano Kissinger que el único verdadero afrodisiaco es el poder, por algo lo diría él, no lo sé, pero realmente creo que es algo que habría que ponerse a pensar, bueno, ciertamente ese es un libro que da mucho para conversar, pero fíjese que hay un tema que en esto de la gastronomía que a mí me interesa mucho plantear, poner sobre la mesa, porque me parece de la mayor importancia, no toda la gente sabe, ustedes sí porque están metidos en los medios de comunicación y son personas muy cultivadas, Rosa y usted, pero no todo mundo sabe que la cocina mexicana fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, esto va a cumplir 10 años, ahora el 16 de noviembre del 2020, pues en el 2010 en esa fecha la UNESCO hizo esa declaratoria a favor de la cocina tradicional mexicana, y hay que recordar que la UNESCO no es un club de gastrónomos, la UNESCO no es una asociación restaurantera internacional, no es una agrupación turística, la UNESCO es la más alta autoridad cultural del planeta y esa declaratoria a favor de la cocina tradicional mexicana lo que significa es que la cocina mexicana tiene más allá de lo sabrosa que es, tiene una profunda importancia cultural, nuestra cocina tradicional está imbricada con la historia hasta con la prehistoria, con la antropología, con la sociología, con la religión por supuesto, con los rituales indígenas, el caso de la cocina mexicana es de la mayor importancia porque desde luego es un elemento básico de la identidad nacional. Ustedes creen que un país como Estados Unidos que tiene grandes cosas admirables en ciencia, en tecnología, pero que no tiene una cocina, ¿ustedes creen que la cocina entre comillas estadounidense puede ser un elemento de la identidad nacional de aquel pueblo? Pues, ¿cuál cocina? En Estados Unidos si se le puede llamar cocina a los hot dogs, a las hamburguesas, que además los hot dogs allá se llaman mucho Frankfurter, porque vienen finalmente todo ha sido de otros lados. De otro lado, claro, vienen de un embutido de origen alemán, de Frankfurt, la hamburguesa, pues su nombre viene de Hamburgo, ¿verdad? ¿Y con qué acompañan las hamburguesas? Pues con las french fries, que después de que Francia no quiso apoyar la guerra de Irak o la de Irán, ya ni sé, porque en muchas guerras se meten estos amigos, pues ya a las french fries ya no les dicen french, ya nada más fries, las papas fritas. Pero lo cierto es que el que nuestra cocina sea un elemento de la identidad nacional es un reflejo de la importancia cultural que tiene. Por supuesto. Déjenme ponerles un ejemplo que como el bosque se ve mejor desde afuera que desde adentro. Imaginen ustedes un hogar de aquellos más de 35 millones de personas que viven en Estados Unidos pero que son de origen mexicano. En esos hogares no faltan tres elementos que reflejan la identidad mexicana. Cocina mexicana, música mexicana y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Los tres son elementos identitarios. Desde el punto de vista antropológico reflejan la identidad de esos hogares. Uno es un elemento religioso pero antropológico en el sentido que estamos marcando. Otro es musical, otro es gastronómico. Y bueno, todo esto suena bien pero ¿cómo aterriza? ¿En qué se basó la UNESCO para semejante declaratoria? Somos el único país que ha recibido esa distinción. La UNESCO ha hecho quizás otras 20 o 25 declaratorias que tienen que ver con cuestiones alimenticias pero ninguna de esas se refiere a la cocina tradicional de todo un país. La UNESCO hizo la misma distinción de patrimonio cultural de la humanidad por ejemplo a la lo que llama el estudio se llamó a la etiqueta de la mesa francesa. No a la cocina tradicional sino al protocolo de la mesa francesa. Otra declaratoria de la UNESCO es a los productos mediterráneos por supuesto principalmente olivos y vides. Pero tampoco la cocina. Tampoco ninguna cocina en específica. También ha hecho varias declaratorias de la UNESCO a platillos aislados que están vinculados a algún ritual de algún pueblo en el Himalaya o en África central. Platillos vinculados a algún ritual. Pero insisto el único país con esa distinción como país es México. Y cuando digo que es e insisto a nuestra cocina tradicional no es a una nueva cocina mexicana como los pedantes la llaman o la llamaban la nouvelle cuisine mexiquaine adivinar que sea eso o o a la cocina fusión que muchas veces más bien es confusión o a una cocina de autor que bueno es un ego el que está como eje del asunto. La cocina tradicional mexicana ¿cuál es esa? Es la cocina de nuestras mamás es la cocina de nuestras abuelas es la cocina que comemos en las fondas en los mercados y en los lugares donde yo decía que suelo comer y es rigurosamente cierto bueno ahorita hace siete semanas que no pero me urge que esto acabe para irme a los tamales que están en una esquina que yo sé a unos taquitos de canasta que están en otra banqueta que también conozco y así una serie de lugares maravillosos donde se come auténtica cocina tradicional mexicana. ¿Cuál es el lugar? No, por favor. Doctor, y dice de la cocina de las abuelas de la cocina de las mamás pues me viene a la mente también pues que nosotros tenemos una necesidad en la comida también porque ahora sí que desde el punto de vista psicológico psicoanalítico pues también tenemos una satisfacción que nos nos lleva nos conecta directamente a la primera infancia con nuestras madres y sin duda que está también conectado con la historia con el origen de este mestizaje también que hemos tenido en México porque recuerdo por ejemplo esas imágenes de las castas muchas están en las cocinas porque era también parte de ver cómo era la clase social y reflejaba en la cocina donde podías ver toda la cantidad de objetos y sobre todo también qué comía esa familia y te daban un lugar en la sociedad como lo manejaban las castas y luego nos vamos a los conventos y entonces realmente no podemos decir que lo que comemos no tiene que ver ahora sí para los mexicanos con nuestra raíz y nuestra historia ¿no es así? Por supuesto y esta parte que usted mencionaba hasta psicológica que está atrás de la cocina mexicana que nos vincula por un lado a esa historia personal familiar de cada uno de nosotros pero también nos vincula a una parte sensorial que no tienen muchas cocinas en el mundo algunas sí por supuesto pero no todas que es el gusto por el comer como un placer en sí mismo no es casualidad que en México tengamos toda una rama cotidiana e importantísima de la alimentación del mexicano que le llamamos antojitos y antojitos es precisamente el reflejo de eso que estamos hablando el comer por placer el comer por antojo imagínense ustedes que es lo más antagónico que existe al antojito por supuesto la fast food fast food en su nombre lleva el pecado comer rápido imagínense ustedes comer por comer comer por por no morirse de hambre como como lo hacen los animales que comen por una necesidad biológica el mexicano come en primer bueno obviamente todos tenemos una necesidad biológica pero el antojito para el mexicano rebasa con mucho esa parte biológica y es un placer cuando alguna vez se me ha preguntado por gente que no no tiene mucho alcance si si nuestros antojitos equivalen a la fast food de los Estados Unidos bueno para mí es un insulto porque realmente piensen ustedes la fast food es cuando el obrero el empleado el estudiante solo tiene 30 minutos 45 minutos para comer y entonces se compra algo e incluso sucede algo que en México nunca vemos o muy rara vez que van caminando y comiendo van caminando en la banqueta en Houston o en cualquier ciudad de aquellas y van comiendo algo en México nuestras banquetas están llenas de gente comiendo pero no caminando alrededor de la señora que hace los pambazos con el señor o la señora que expende los elotes o la de las quesadillas los tamales no va uno comiendo es un placer entonces eso es muy importante porque da el perfil psicológico de nuestra cocina que es una cocina hecha para disfrutar y claro siempre los mejores placeres son compartidos por eso nuestra cocina precisamente como cualquier buena cocina del mundo debe de ser para compartir en cambio comerse una hamburguesa o abrir una lata de sopa prefabricada no bueno eso pues lo hacen en Estados Unidos pues porque llegan los muchachos de la universidad y todavía no viven solos o ya viven solos y no tienen otra cosa y así comen es otro caso completamente la filosofía que hay atrás de nuestra alimentación no 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 por supuesto que no es lo mismo pues es una delicia literal platicar con usted doctor la verdad que me abrió el apetito yo ya quiero irme allá donde está Rosa para comerme unos tacos de fajita o también se me antojó el pozole que hacen en el estado guerrero y por supuesto seguir conversando con usted en cualquier otra ocasión será un honor para mí Héctor va a ser un placer este se quiere usted ir allá con Rosita porque usted es de allá yo por sí pero se me antojaron mucho tengo un gran antojo de la carne asada ¿no? bueno claro que sí por supuesto y ese pozole de guerrero maravilloso bueno hay el verde que es una maravilla porque le muelen pepita de calabaza y eso le da el color y un sabor característico oiga pero ¿qué tal en Chilpancingo que le ponen sardina? ah no solo en Chilpancingo en todo guerrero hay los dos pozoles el verde y el blanco y el blanco se diferencia de otros pozoles blancos del país porque lleva sardina que es sardina de lata no la de jitomate sino en aceite lleva chicharrón en trocitos y lleva también aguacate y lo que llevan los demás pozoles cebolla picada orégano pero a mí me fascina y sabe que más lleva el de guerrero pero poca gente lo acostumbra llega el pozole a la mesa hirviendo y le pone un huevo crudo en primer lugar y le mueve para que se cueza con el calor y ya luego le pone todo lo demás así que a mí me encanta el pozole estilo guerrero es de mis consentidos tomo más el blanco porque el verde es muy rico pero es más pesado a mí me encanta el blanco pero con todo lo que estamos hablando y el huevo que se cueza el huevo cocido nos faltó nutritivo que es la alimentación mexicana también el maíz bueno yo creo que eso da para otro tema esa es toda una conversación hablar de lo que ya adelantaba Héctor la trilogía mexicana del maíz frijol y chile que sería una conversación de otro par de horas si quiere bueno pues lo hacemos quedamos ahí y nos debemos nos debemos entonces el pozole doctor conste en la ciudad de México hay uno estilo guerrero maravilloso ah pues bueno por supuesto ya que salgamos de esta nos vamos a comer pozole exactamente hay que esperar el bien un par de horas para una carnita asada y un cabrito también bueno allá le caemos Rosa con el cabrito un gusto doctor gracias para mí gracias Rosita hasta luego Héctor un abrazo hasta luego mucho gusto gracias